Yo no quería quererte, yo no lo pude evitar Creí poder defenderme No quería quererte, pero a mi corazón No quería, yo no quería No quería, yo no quería Pero a mi corazón no lo puedes atar No, no, no Yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Yo no sé mi amor, ¿qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Vamos, cintura, cintura, a calentar los colores La gente en casa también Gracias, hermanos Gracias, hermanos Gracias, hermanos Gracias, hermanos